Un día como hoy. Un 4 de marzo, pero de 1789, en los Estados Unidos entra en vigor la nueva constitución declarada por el Congreso de la Confederación. En su décima reunión, en 1811, en viaje hacia Inglaterra, por el Océano Atlántico fallece Mariano Moreno, político argentino, miembro de la Primera Junta de Buenos Aires. En 1861, en los Estados Unidos, Abraham Lincoln asume la presidencia. En 1885, asume Cleveland. En el 89, asume Benjamin Harrison. Y en el 897, 1897, asume William McKinley. Todos asumieron un 4 de marzo. En 1906, en México, el tifus causa 4.000 muertos. En 1964, en los Estados Unidos, un jurado federal encarcela a Jimmy Hoffa, presidente del sindicato de transporte, Trampster Union, por haber sobornado a otro jurado federal. En 1962. En 1968, en Barcelona, Pablo Picasso dona al museo que lleva su nombre su extraordinaria serie de lienzos, inspirada en Las Meninas. En 1979, en España, sucede la primera huelga total de futbolistas. En 1992, nace Eric Lamela, un muy buen futbolista argentino. En el 99, el club Racing de fútbol es condenado a la quiebra. En el 2000, Sony Entertainment presenta PlayStation 2. En 2010, un terremoto de magnitud 6.4 sacude Taiwán, hiriendo a 96 personas. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete, me ayudaría un montonazo. Y si me dejas un comentario, más aún.